le voy a dar una idea con la habitación mire el aquí vamos a partir de la cocina cocina sala comedor la habit la casa se va a dividir en dos grandes regiones uno la parte aquí puede ser un ejemplo la marquesina verdad claro y aquí la habitación exacto porque eso es lo que dice ahí si este es el día y este es la noche lo que estoy diciendo que de aquí para que voy a poner actividad de día cocina comedor sala galería marquesina y todo es un grupo y de este lado del mundo la privacidad la controlo y aquí pongo las habitaciones ahora ya que voy a proponer habitaciones oiga me viene esta parte aquí van habitaciones yo voy a tratar de que todo lo que es así de que los clóset los clóset me queden así conceptualmente aquí yo voy a dividir tres habitaciones ya yo lo voy a dividir pero comenten gracias para que el sol le dé a los clósetes y la habitación sea más fría y que los baños más o menos me queden así conceptualmente para que él le dé el clóset le de los baños y ésta me queden más fría lo que estoy haciendo un escudo y la ventilación va a venir mucho por aquí que la atención del vecino entendieron que todavía no está ahí pero que que hicimos es conceptualmente parte a través de que el sueño de la cocina era aquí o que el sueño de la del comedor de aquí y a través de ahí gravitas todo lo otro para que se date al sol al viento a los vecinos entonces por aquí no va a quedar en la habitación especial que se iba a quedar si va a quedar pero yo necesito que aquí las persianas sean altas no baja porque pasa mucha gente entonces ahora se ve monte y culega pero tienen que tratar de abrir la casa pero hacia el frente no hacia allá porque no es demasiada no le conviene eso mucho en un futuro que se vaya a poner un proceso que sea otra cosa de malicero también hacerlo como es si vamos a colocar paredes o va a ser algo visible porque si le dejamos que pueda ser visible pues conviene mejor dejarla a la altura creo yo pero si son paredes le voy a dar una idea que dice es un buen punto por ejemplo día 1 nosotros tenemos la opción de aquí colocar la pared si o no tenemos el terreno entonces que vamos a hacer vamos a tomar planes vamos a hacer presupuesto por cantidades y según el bolsillo vamos a ver si el momento de hacer la pared ahora o después de manera que no gasten en paredes que después le falta para cocinar sino que por prioridad hicieron la casa la cerraron viene la pared entonces qué pasa como nosotros como lo podemos calcular con el plano yo lo voy a dar yo lo voy a tener el presupuesto claro de que van a estar las cantidades yo voy a decir miren la casa ustedes haciéndolo ustedes van a gastar tanto cantidad de materiales y en la pared por individual van a estar tanto si deciden hacer la pared agrandamos la ventana porque ya sabemos que hay bolsillo para pared si ven que no le da el dinero dejamos la ventana con un alféizal más alto de manera que mañana la aplican y la bajan cuando anda esta pared me entendieron porque porque al final lo que va a cuidar la casa es esta pared que ustedes van a tener aquí no van a tener esta pero que usted dice que que la pica de pero vengan a ver esto una idea chulísima yo lo hice con Juan ustedes ven ok miren aquí el hueco está vacío lo que quiere decir que lo que está arriba es lo que está aguantando la estructura si ellos rompen este muro y lo ponen por debajo eso no afecta a nada de lo que estamos haciendo es que estructuralmente donde van la ventana arriba lo vamos a reforzar de manera que el peso no aguanten los extremos no lo que está abajo si le da el dinero para poner la barrera o sea el muro divisorio cogen la ventana y tu mano debajo y la agranda pero antes de comenzar con tu y yo no voy a poner el plano si no era el dinero esta ventana la suben temporalmente y después vamos para adelante hacen el muro y la levantan otra vez porque afuera estructuralmente lo que está aguantando ahí es el de intel el alféizal aquí abajo no aguanta nada y eso le ayuda a que vayan con el presupuesto en el tiempo porque no se pueden a jugar no se pueden a jugar cuidado este mismo muro este mismo si me da el dinero me gusta de aquel lado porque me tapa de la calle de todo porque si yo de este mundo abierto ese terreno es el pato de mis hijos en lo que yo construye yo lo que puedo hacer de mi bolsillo tranquilito busco una persona que mira ponte tejenos planito nuevecito el dueño no se va a quejar pero mis hijos tienen patio hasta allá así porque porque qué va a pasar es posible esta idea que cuando el vecino vaya a construir él sea el que entonces yo no voy a venir a regalar a nadie ok día 2 viene el vecino quiero construir la pared de gratis y se la ganaron evitar un error costoso ahí porque claro otra gente yolanda dice no yolanda y la cobro y calderón se hace más rico no no que el problema de la hora yo tengo que tanto yo por buena vecina le pelé su patio para que mis hijos jueguen y tengo yo jardín gratis y visual y todo y vamos a ver quién aguanta a lo mejor no hay 10 años y me tratando no gasté por eso necesito que la casa en sí sea segura porque me gusta la zona va a quedar bonita va a quedar muy bien no así va a quedar bien entendido entonces ese es el manejo con el dinero lo otro que si ustedes van a tener que hacer eso si yo lo hiciera entonces es el tema de lo contento ellos levantaban contento no lo vamos a hacer ahora cuando comiencen a trabajar se van a poner más feo pero yo si tengo necesito que mi acera sea normal que mi acera esté el nivel que es que tenga pendiente porque cada vez que pasa el tiempo cuando no las arreglo todo todo la lluvia de la calle o todos los desagües de la calle y se le meten para la casa yo tengo que ya que voy a levantar la casa como hablamos de esto controla esto para que para todos lados pero acá es como yo blindado y para evitar después gasto innecesario porque no se va no se mete todo para allá ya que está en otra gente van a estar más yo controlo mi tema y ya a nivel de agua eso es me entendieron otra cosa no por lo que yo no tampoco bien es muy probable que sigan que sigan de esa línea ahora aquí hay dos terrenos como hay dos terrenos posiblemente igual que aquí dos de ellos van ojalá ojalá y lo ponga entre ese muro que usted tenga ya de ese edificio y ahí se cuenta ya también nos hablamos de esa es que sería el comedor con ese ángulo así este sería cual la sala de ahí está bien porque tenemos cocina comedor eso que usted está haciendo ahí se ve muy simple pero muy valioso porque ya se cuenta exactamente lo que yo acabo de explicar cómo vas a calderón yo lo voy a demostrar ella me dice calderón por la cocina aquí y el comedor aquí y la sala aquí qué pasa cuando yo pongo esto en un terreno vamos a hacerlo en vivo usted y yo lo que yo estoy diciendo es que está una calle esa y que esté otra esa si yo pongo el sol aquí donde está el sol está dando exactamente a la cocina el sol viene así o sea que el sol está dando la parte húmeda que es la que yo quiero de manera que como el sol está de escudo la sala sea muy fría como usted la puso entonces la relación triangular es la correcta sale bien sale bien este sala comedor cocina el sol que está aquí mírelo ahí no me deja mentir el sol atraviesa le va a quiera cinco de tarde le va a acercar la humedad y esto va a salir vida escuro para que la sala sea muy fría la sala la galería y luego podemos ir para adelante o sea que la relación está bien ya usted casi entonces eso lo bueno de yo venir porque porque si no es una cámara es un detalle no 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 si uno tiene más o menos la idea pero yo como que tengo que aquí porque yo no sé qué pasa que cuál es la siguiente etapa eso todavía está en pañales ahora vamos a hacer un 3d un vídeo una casa que yolanda y si no es así vamos otra vez ataque porque qué pasa yolanda en un papel yo borro ese muro borro este me costó cero yolanda pero tumba tumbar es un brazo que me están quitando entonces aquí el papel lo aguanta todo y juntos lo vamos mejorando hasta que yo lo puedo ayudar por eso también por de venir conocerlo en persona aquí y ya esta idea que tiene yolanda la utilidad que tiene el divertido a través del filtro que carteron se hace la de panela y poder verlo siempre entendiendo el objetivo el plan de usted del gusto de eso eso es lo que me gusta que otra cosa parte de la sala estaba loquita por decir la habitación uno dice yolanda vamos a lo envidia aquí porque estamos aquí esta calle que está aquí yo la voy a dibujar así vamos a entender la realidad estoy dibujando exactamente esa calle y esta calle y nosotros estamos parados aquí en la esquina si o no si tiene el dibujo orientado en la misma forma eso quiere decir que el sol afecta al terreno y el dibujo al mismo tiempo si yo pongo un lápiz aquí de que el agua y sombra y de que el agua y sol un lápiz en el centro quien me dice la sombra hacia la izquierda ustedes la ven ahí la sombra y el solazo hacia la izquierda yo tengo que provocar si yo le hiciera en una l que toda esta área de aquí esta área conceptualmente esta área es la que está recibiendo el sol porque yo pongo un palo me lo estás haciendo aquí en la que recibe el sol entonces en estas áreas aquí literalmente de una forma u otra ya vamos a ver cómo tiene que estar cocina baños closet área de lavado y todo lo que el sol mata porque esta área que está aquí que está provocando al suroeste en la que me va a servir escudo para que entonces esta que está aquí sea más fría aquí yo necesito que estén habitaciones sala comedor cocina terraza galería y al salón de vino te le doy el solazo al parqueo le doy el solazazo a la cocina le doy el solazo al área de lavado el solazo a los baños y a los clósetes y aquí es de un chinchín de patio que se llama lindero que va a su metro porque dejé el solazo para ellos me entendieron todo lo que estoy del patio sea aquí adelante porque esta parte va a ser muy fría y ya aquí galería habitación un concepto abierto que unifique y ahora sí me encanta me encanta porque ustedes tienen que tener a favor pero si lo hacen como ustedes lo están haciendo crack para cualquier otro arquitecto yolanda es más fácil vamos a hacerlo así como ustedes dicen calderón trabaja menos cobró igualito y no nos peinamos aquí no porque al final es como evitamos algo de costoso porque al final de 100 años ahora qué pasa siguiendo con eso heriberto en la misma casa pero vamos a reorientar sol lo que va a pasar es que estos tres metros que estamos dejando aquí de pasillo es lo que vamos a de lindero y de acceso para el segundo apartamento de manera que el que me va a alquilar que va a entrar por el sol no yo el que va a coger no yo porque aquí la familia lo primero y si tengo que sacrificar uno lo sacrificó yo fin qué pasa eso es también porque el suelo húmedo la zona húmeda y eso le afecta si lo hacen al revés fracasamos ahí ahora qué pasa en esa redistribución hay que ver la manera yolanda de como yo he visto paredes necesarias de como yo he visto pasivo innecesario para que el presupuesto por cantidad le bajen porque esto tiene que tener un sentido no puede salir más cara debe salir igual o menos de lo que el presupuesto que ya tenía me entendí lo que usted es un presupuesto en base a esas cantidades aquí hay que mejorarlo y yo le digo que las cosas que yo puedo ver cómo mejorar ediberto sabe cuál es que hay espacio que su naturaleza funciona más abierto o sea su naturaleza si yo de una forma u otra en la casa vamos a entender de una forma u otra yo trato de cuando estoy en la sala abro la sala la sala se junta con la terraza la terraza se junta con la marquesina la marquesina con la galería y la salón de los niños muy abierto hacen una navidad aquí se llena aquí me entendieron pero si por cualquier cosa no lo vi claro tuve una ceguera y se paró se paró que era lo que pasaba la zona que son de día diurna lo que se genera un laberinto sin quererlo porque al final los niños están por un lado yo estoy por otro y no así no lo mismo va con la brisa